... Vamos a tener tres intervenciones ahora de reacciones, lo que hemos venido llamando la fila ceno. Yo he vivido el lenguaje escatológico en muchísimos movimientos sociales. Claramente como movimiento escatológico y como lenguaje escatológico. En el movimiento de la anti-OTAN, en el 86, se trataba del movimiento de la paz. Y fracasamos, pero bueno. En el movimiento de la oposición de conciencia, en el primer movimiento claro de objetores de conciencia. En el movimiento de los 94 de 50 años pasan en contra del Fondo Monetario Banco Mundial. En el movimiento clarísimamente escatológico de los zapatistas y de Marcos, o sea, el lenguaje poético, lírico, en definitiva revolucionario, utópico y de futuro, pero que con pocas concrecciones concretas, ¿no? En el movimiento de 07 y acampando aquí al lado, en la diagonal. Todo eso han sido lenguajes escatológicos que yo personalmente y muchos de los que estamos aquí los hemos vivido poéticamente, líricamente, de transformación social, etc. Y de creación de conciencia. Posteriormente, además de esto, hemos vivido la riqueza en este momento de los movimientos sociales en España en general, pero también de manera muy específica aquí en Cataluña. La verdad es que da alegría vivir en este momento en Cataluña, no solamente por los cambios sociales, sino por la cantidad de movimientos de base que están existiendo, de carácter de cooperativas, de modelos energéticos distintos, de gestión de empresa, de finanzas, de movimiento financiero, de COP57, de protección del territorio, de movimientos ecológicos, etc. Se pasó de una época de conciencia y de utopías hacia una época de realidades sociales, ¿no? Yo creo que, ahora viene la pregunta, yo he vivido todo esto, y creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido todo esto y lo hemos vivido con una profunda satisfacción. En algunos momentos, incluso en la época de la transición del franquismo para acá, vivimos aquello, la Asamblea de Cataluña, no sé cuántas historias, pensando que podíamos comernos el mundo. En algún momento creímos que pudimos, digamos, generar hegemonía, aquello que se llama la hegemonía de Gramsci o de lo que sea, de crear consenso social, de... Bien, después de todo esto, el conflicto real entre movimientos sociales y movimientos políticos sigue vigente. Todos estos movimientos sociales, ahora planteo el tema, no hemos conseguido llegar al poder. ¿Dónde está el poder? Este es el tema. Y no quiero echar por la borda el discurso magnífico de Pepe, ¿no? Pero, ¿dónde está el poder? Grecia ha tenido un movimiento social inaudito y en solidaridad con Grecia y toda Europa, pero el poder no lo tiene, ni Siriza, ni Chifras, etc. Y nosotros no vamos a tener el poder. Entonces, en este momento, va a tener el poder Manuela Carmena, va a tener el poder Alda Colau, van a tener el poder los negros de ayuntamientos, van a tener el poder los de confluencia de Guadalajara, contigo, van a tener... ¿Quién va a tener el poder real? O el poder lo van a tener los militares, los banqueros, el fondo monetario, la troika, etc. Ese es el conflicto, ¿no? Entonces, en ese conflicto, la contradicción entre la voluntad de crear ilusión al lado para seducir y para que la gente, de alguna forma, pueda seguir creando, y la realidad es aquello de la contradicción de Max Weber, yo que sé entre lo real y lo posible, entre lo ideal, entre la utopía y la posibilidad política. Entonces, esta es la contradicción. Y en la gestión política, los movimientos sociales encuentran enormes dificultades. De entendimiento, de capacidad personal, de diálogo, de fragmentación, etc. Todos aquellos movimientos que en su momento fueron muy movimientos utópicos de sueño y de escatología, en el momento de ponerse de acuerdo para poder gestionar cualquier cosa, realmente tienen la realidad política, no solamente de no tener el poder, sino de tener situaciones muy conflictivas entre los propios movimientos sociales. Esa es una pregunta, no sé si... Vale. Vamos a dar ahora la palabra a José María Margenal. Y es un poco, creo que no está pelmario ahora, pero es defensa de la teología socialdemócrata. Vamos a ver, la constitución económica, que está en la constitución española y en buena parte de las constituciones de la portada europea, no es voluntaria, no es opcional, nos vincula a todos. Es una ley de obligado cumplimiento. Y por tanto, a veces uno está muy despistado cuando ve que se van dando zarpazos y zarpazos y modificaciones y recortes, y no se defiende, en primer lugar, que esto es una ley vinculante para todos, como el sistema de economía social de mercado, que está reconociendo el Tratado de Lisboa, una economía social de mercado solidaria y altamente competitiva, un Estado social y unismo práctico de derecho. Esto quizás es aburrido, quizás no seductor, quizás lo hemos transmitido mal, pero, bueno, esta es la primera aportación. La segunda, tenía que ver con que yo creo que de lo que estamos hablando, y al final tenemos que acabar hablando de nuestra condición creyente, también, o de qué papel juega Dios aquí en esto, es si estamos pasando, y parece que sí, a un literario plural de la sociedad civil y no solo de las instituciones. Pero yo quería reivindicar, en primer lugar, el papel de las instituciones, y de lo mucho conseguido, porque ahí hay mucha historia del movimiento social, lo que no quiere decir, necesariamente, que no pueda cambiar, pero hay mucha historia del movimiento social. Quizás hay una razón anamnética, que hay que recordar, que hay que traer también a la plaza pública, de por dónde hemos tenido. Pero hay otro punto ahí, y ese es el punto del discernimiento, las instituciones no hacen discernimiento, pero cuando los movimientos sociales están en la realidad, implicados desde abajo, y cojo palabras que había dicho un o otro, y no sabría ahora decir quién, pero hay nuevas demandas y agitación de espíritus, yo digo, bueno, no se trata simplemente de un discurso voluntarista, y yo creo que algunas veces oímos demasiado discurso voluntarista, o demasiado discurso pesimista, sino cuál es el discernimiento que hay que hacer en este mundo que es bueno, porque es un mundo que es bueno porque está salvado ya por la cruz de Cristo, y coincide totalmente con lo último que ha dicho, nosotros no vamos a salvar un mundo, el mundo está ya salvado, y sostiene la cruz de Cristo. Y entonces ahí tenemos que discernir, porque no va a ser que se nos ponen los malos espíritus, y a través de buenas intenciones, los movimientos nos lleven a donde no queremos, porque el discernimiento es lo contrario del miedo, claro que el capitalismo, bueno, no sé si todo el capitalismo, pero por lo menos una gran parte del capitalismo financiero, del regulado, idolátrico en el fondo, quiere meternos miedo, quiere meternos miedo para que no podamos vivir. Bueno, lo tercero, pues esto va a sorprender todavía más, y es que hermano Benito, quizá también era hermano, no lo sé, va para Ratzinger, pues en el número 24 de Spesalvi, yo creo que tiene un... las bases podría poner de lo que podría ser esta teología de la etapa postsocial y post cristiana. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí nos tenemos que plantear la pregunta en el fondo que hemos venido a resolver estos días aquí, ¿cómo interviene Dios? ¿Y cómo interviene Dios en un cambio del mundo que nosotros, como cristianos, en mi importación, creo que no podemos hacer? Coincido mucho con alguna de las cosas que les han dicho. Porque resulta, y dice, y acabo ya con esto, que las estructuras sociales, a diferencia del progreso técnico, del progreso científico, que sí es acumulable, las estructuras sociales se recrean continuamente. Y se recrean por interacción de los agentes sociales. Y ahí entra el juego de la libertad. Muchas de las cosas que dice el Neus, pues tienen que ver con esto, ¿no? Y entonces, el papel de los cristianos posiblemente sea solo el de hacer algo como una diaconía social, algo de acompañamiento de estos movimientos y aquí vuelve el discernimiento para que en el ejercicio de la libertad nos vayamos orientando bien. El papel de cristianismo sería de hacer de brújula, de guía, y permitirme para acabar ya, yo no estaba, algunos de los que estáis aquí quizás estabais, pero oí contar de un debate mediados de los años 60, en la Universidad de Barcelona estaban Alfonso, el Bredbolado, y en Padescanse, y y en manos de sacristán también en Padescanse, y se lo ha ido contando Alfonso y a José Antonio González Casanova hablaban de la revolución, había que acelerar la revolución, la pregunta que sale en el debate y el cristiano para qué sirve y se quedan callados. Entonces una voz del público, creo que José Antonio González Casanova que es el que me lo ha contado, para que no decaiga, a lo mejor este para que no decaiga no es esto, con teoría narrativa, con simbolismo, con cercanía, con, es, bueno, lo que vamos a contar. Muchas gracias. Teníamos una tercera intervención prevista de Montse de Santolino. A ver, he estado de acuerdo con absolutamente todo lo que se ha hecho y por supuesto, siento que impresionada que todas estas cosas que ha hecho todas estas cosas tan importantes. Una cosa se le diría a ella a una, que decía fracasamos, fracasamos. Y mentira, nos fracasamos. O sea, en la parte escatológica no fracasamos, en la parte política sí, en la parte escatológica no fracasamos. En la parte política más o menos, en todo caso me he explicado mal, ¿eh? Son ríos que confluyen que llegue un momento que llegue a un momento en que esperamos que llegue a concluir más. Exacto, pero también vinculando un poco con lo que decía ahora, ¿no? Sí que si los nuevos movimientos sociales o los más actuales tienen algo, aparte de esa parte escatológica, profética, es que de alguna manera juntan las dos cosas. O sea, yo creo que para mí los más significativos ahora mismo y creo que los más estratégicos han sido primero la PAN y recientemente la lucha de Movistar, precisamente en la onda sindical que comentabas tú también, ¿no? Entonces, creo que ahí se junta la parte más escatológica, más profética con una parte profundamente política y acción política, ¿no? Entonces, si teníamos que, creo que, por muchas de las cosas que habéis dicho, para mí son, bueno, para mí, os pregunto, sobre todo también os creo saber vuestra opinión, ¿no? En todas esas cosas que juntan más la parte de cambio de relato, de cambio de relato, pero también de mantener eso tan profundamente cristiano, de mantener la paciencia, de mantener la perseverancia, de mantener la posibilidad de que sí va a ser posible la resistencia y la sensación de que si no es ahora ya será. Eso, si algo también, como ha explicado el compañero se daba en el 15M, también estos momentos tienen algo de profundamente impaciente individualista, clase mediero, que yo creo que hay tanto la, tanto, esas dos ondas de la parte de Movistar marcan un poco una tendencia un poco distinta y creo que, bueno, os pregunto si os parece, ¿no? Esto por un lado a nivel de discurso y por otro lado a nivel profundamente político y profundamente de opción preferencial por los pobres. O sea, en el caso de Movistar, ayer mismo estaba con un compañero peruano que estaba haciendo un discurso de defensa de unas clases oprimidas pero transnacionales como emigrante, como trabajador, precario, como luchando contra Movistar, pero entiendo a Movistar como ese poder globalizado transnacional que es como ese por ahí va por una parte estar con ese empoderamiento de las clases oprimidas que en los dos casos creo que tanto la PAC como la de Semovistar se están manifestando o se están definiendo de otra manera y están sobre todo planteándonos eso, Cómo acompañamos a las clases más empobrecidas, cómo hacemos que los movimientos sociales vuelvan a acompañar a las clases empobrecidas porque los barrios soberos se sigue votando a plataforma por Cataluña, ahora estamos en un momento ya no, estamos en un momento aceptadamente de cambio de relato, pero si estas nuevas políticas este asalto a la institución que va a ser completamente perseguido y atacado y lo van a pasar mal para poder sacar adelante según qué políticas no conseguimos cambios reales y efectivos, la amenaza de que las tensiones conservadoras vuelvan son importantes entonces como niña de barrio de barrio obrero que la parroquia me acompañó en un proceso determinado yo eso no veo ahora en los barrios obreros no veo el acompañamiento del cambio de discurso no veo el acompañamiento de las clases empobrecidas para que realmente ese empoderamiento más allá yo os digo por ejemplo de cosas como de luchas como la de la paz sean reales por un lado y por otro lado el tema de la lucha transnacional de la lucha con la migración y de lo que decía también Yauma y lo que decías tú a respecto de la humanidad internacional entonces esos dos frentes de acompañamiento de las clases oprimeras tanto en los barrios como a nivel internacional ese nuevo internacionalismo creo que son los dos frentes un poco los cuales tanto en los movimientos sociales tanto a nivel estatutico como a nivel político son como los dos grandes retos no sé si pues todos ahí bueno pues si veis un poco que realmente el reto está ahí para poder cambiar a nivel local en el transnacional muchas gracias Monse hace 100 años estaba naciendo la la revolución comunista y ha pasado ha sido inútil que ha aportado a la humanidad y hace 200 años hace 200 años caía Napoleón hace estos días lo celebrábamos o lo celebraban con él la revolución francesa y esta revolución que hace 200 años parecía que había sido dominada por por la derecha de siempre que ha aportado a la humanidad hace 300 años estábamos en la guerra de los 30 años la de la religiosa algo parecido a lo que está pasando ahora en el Islam que ha aportado la medida de los cambios 100 años en la historia tampoco es tanto es muy superior a la medida de nuestra vida yo creo que esto nos ha de dar menos para mí saco dos conclusiones la primera un cierto sentido de humor muchas cosas que parecían pérdidas han resultado aportaciones importantes y segunda conclusión la lucha el trabajo con humor con resistencia día a día en los márgenes que están en nuestra mano muchas gracias explica por qué la obediencia no es una virtud porque la obediencia a las leyes no es una virtud y habla de lo que sí que tiene que ser la obediencia y él habla que hemos de ser obedientes como cristianos pero nuestra obediencia ha de ser a los últimos y yo quiero recuperar esto de la obediencia a los últimos unidos eso que han dicho de unir lo último y los últimos y creo que esto tendría que ser el elemento central también de nuestras jornadas y de la unión de justicia ¿por qué? porque si vemos la película atrás que es muy bonita al final hay unos chicos brasileños que vienen a un basurero que realizan una acción y cuando les preguntan por qué dicen responden por qué es lo correcto yo creo que nuestra ética tiene que ser la ética de lo correcto ¿y qué es lo correcto? lo correcto es mirar a la realidad y como dice yo en Sobrino la realidad más real son los últimos lo que tenemos que hacer es vivir éticamente haciendo lo correcto que es mirar a los últimos y por lo tanto ser obedientes a ellos y si tiene éxito o no tiene éxito o a donde nos lleva se lo dejamos a Dios pero nosotros creo yo vamos a vivir en esa evidencia de los últimos que es lo que nos une a la fe y la justicia lo que yo creo que los movimientos sociales se están encontrando cuando llegan a las instituciones es el Estado y el Estado desde un punto de vista bíblico tiene un nombre Leviatán que aparece en el libro de Hobbes pero que lo acuñó Hobbes precisamente suena parecido bien entonces ese es el principio de realidad ineludible que se encuentran diríamos los activistas etcétera que llegan a las instituciones se encuentran con el Leviatán y el Leviatán tiene como dos pilares el ejército y la policía fundamentalmente en los aparatos del Estado con todo lo que significa ya sabemos últimamente lo que como es el ejército español por dentro están saliendo una serie de cosas que ya sabíamos pero que ahora se evidencian más bueno ahí está eso luego otra cuestión importante respecto a los movimientos sociales cuando intervienen dentro de las instituciones es lo que se ha venido llamando el maquiavelismo en la política o la actitud maquiavélica yo creo que ahí sí que hay un campo para un cierto cambio de de cara al exterior ¿no? de lenguaje incluso etcétera ¿no? cosas que yo creo que no está aconteciendo sino que reproducen esquemas del pasado ¿no? en las conversaciones de unos con otros a ver cómo ocurre etcétera al final terminan hablando lo mismo que se hablaba siempre y diciendo queremos ganar pero eso ya lo decía maquiavelo ¿no? o sea que ahí realmente no ha habido ningún cambio sino que siempre es el eterno retorno de lo mismo ¿no? entonces para encontrar lo mismo ¿para qué moverse ¿no? por lo tanto que se aplique en el cuento también en definitiva como decían los griegos no tanta idris sería soberbia en parecimiento frente a la idris algo de sofrosine es decir contención moderación muchas gracias sobre esta última intervención me gustaría resaltar como una de las características de los movimientos sociales actuales es que no solo demandan sino que también actúan hay todo un componente hay un movimiento de economía social muy potente que se está creando toda una serie de procesos de crear alternativas en muchos ámbitos que está ahí quien quiera puede ver una página que es un buen ejemplo que es vivero.iniciativasciudadanas.net hay una que tiene iniciativas de todo tipo que muestran bueno como junto a esa visión que a veces más mediática que se da y demás pues hay mucho trabajo detrás y muchas iniciativas concretas y muy locales porque una de las características de estos movimientos sociales últimos de nuevo puño es precisamente ese carácter muy local y muy ligado a la regla muy local segundo de lo que comentabas la experiencia de Movistar que citabas pues me parece interesante dentro de esa cuando hablaba antes del mundo del trabajo y de la ausencia de cómo intentar articular un ejemplo de sindicalismo social al uso que escapa a las lógicas fordistas de los centros de trabajo y que agrupaba autónomos y demás pues hacen falta muchas experiencias de ese tipo y hacen falta muchas lógicas de autoorganización para construir nuevos sujetos políticos centrados en el mundo del trabajo o sea que en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo la tercera idea me gustaba mucho la intervención de Pepe Laguna jamás se me habría pensado pensar en esos términos de la escatología y la política pero introduciría un poco también vinculado con lo que algunas de las reflexiones que se han hecho sobre el cristianismo una categoría más pero no lo voy a hablar en esos términos porque no soy teólogo y eso me suena y tal lo llevaría a cómo lo presenta Rafael Díaz Salazar que es la distinción entre prepolítico político y metapolítico o sea si la política es la acción concreta es embarrarse es mancharse las manos y la metapolítica estaría cercana a esa escatología a ese horizonte último utopía que invita a moverse tenemos otro ámbito que es el que ha salido colateralmente y en el cual creo también que el cristianismo puede aportar mucho que es el ámbito de lo prepolítico como espacio fecundo donde se construye todo un imaginario de valores contrahegemónico que pone a esos excluidos en el centro que pone a los últimos en el centro y demás entonces resaltar esa idea de lo prepolítico porque si estamos viviendo una crisis de la política creo que tenemos todavía más crisis de la prepolítica de espacios de socialización de imaginarios de valores y donde se haga y eso que la cosa ha mejorado en los últimos años pero donde se plasmen en espacios donde socializarse en una dimensión relacional diferente donde se recrea un comunitarismo diferente respecto a esos elementos y el cuarto respecto a lo que comentaba Josep Mario Martina discrepo un poco pero discrepo por una cuestión más de no quiero hacer una enmienda a la totalidad de la socialdemocracia en muchos elementos sino en el sentido de respetar lo que creo que son los límites que tiene la socialdemocracia en el mundo europeo actual y creo que se está viendo bastante en el plano de los diferentes partidos de la dinámica electoral en Europa al menos en tres sentidos uno la socialdemocracia funciona en un determinado contexto histórico que es muchas veces como una concesión como contrapoder frente a esa política de bloques ese mundo ha desaparecido segundo en lo que Baumann denomina ese divorcio entre poder y política un poder global frente a una política en el plano estatal con lo cual la capacidad redistributiva del Estado es limitada hoy si no cuenta lo estamos viendo con Siliza las capacidades de margen que tiene el bueno pues el Estado-Nación si no cuenta con esa complicidad desde abajo y con toda una serie de procesos sociales por eso cuando hablaba del cambio social hablaba de la importancia de pensarlo en términos hegemónicos y que viene acompañado de que el cambio institucional es necesario pero no es suficiente y tercero por la crisis ecológica que está ahí que es la capacidad redistributiva es limitada por supuesto que hay muchos elementos y demás pero bueno es que el modelo que nos están redefiniendo hay un así a mí hay un dato que me parece muy llamativo los mismos que dicen sobre papeles para todos el tema de los derechos tal como se está presentando se están dando permisos de residencia por ejemplo a aquellos ciudadanos que tienen una vivienda tasada en más de 400.000 euros y se le da un permiso de residencia permanente ¿de qué nos habla esto? de un proceso de inclusión diferencial donde lo que se está institucionalizando es otro modelo social que está dejando atrás la universalidad y donde se está cuestionando lo que se está haciendo es institucionalizar eso por eso comentaba lo importante de los movimientos sociales a la hora de tensionar y presentar esa agenda social frente a la agenda política y ya está bueno y el último elemento por el cual creo que los límites que tiene la socialdemocracia tiene que ver con la crisis ecológica que está ahí y donde el modelo productivista pues pasa por otro tipo de respuestas que tenemos que dar donde los Estados la capacidad que tienen de actuaciones limitadas y donde bueno esta mañana la mesa pues tenemos muchas ideas en ese sentido como podemos decir lo que queramos no es reflexionar en voz alta yo no sé si a a Jesús le hubieran preguntado en su momento que había que hacer que acciones políticas le damos pagamos al César o pagamos al César los hijos del celedeo y ahora ya van y el reino de Dios ahora o viene después entonces no sé qué diría entonces lo que dice son cosas extrañas dice que sabéis que los gobernantes oprimen al pueblo no ha de ser así entre vosotros quien quiera ser vuestro gobernador que sea vuestro servidor entonces claro lo del servicio lo de ponerse la toalla es una lógica que no es es una lógica de cambio que no no sé si es político o no es político pero en fin en eso me genera un problema yo lo dejo ahí luego claro tenemos también la cuestión del grano de mostaza que es que nosotros somos una minoría con una historia compleja que nosotros creemos en un crucificado nosotros claro lo que queremos ya que el grano de mostaza después de estar teniendo un grano de mostaza y decir a ver si me es un árbol donde puedan lidar todos los pájaros y nos resulta muy complicado el tragar con la profecía de Jesús esa cuando dice los pobres los tendréis siempre entre vosotros y eso para mí es una de las profecías más terribles que hay en el evangelio lo que pasa es que decir eso es decir que el hecho mayor del sufrimiento os va a acompañar toda vuestra vida entonces nos revelamos porque no estamos hechos para eso pero con eso ¿cómo gestionamos? pero entonces y ya termino con otra cosa son preguntas que yo me hago o sea no es por tiene que ver con que nosotros ya estamos viviendo otro mundo posible es verdad hay realidades muy pequeñas muy cotidianas hay maneras de consumir maneras de relacionarnos maneras de vivir comunitariamente que anticipan el reino de Dios ya aquí ahora para nosotros y todos y todas que estemos aquí estamos disfrutando de eso entonces bueno que eso tenga una traducción política global yo creo que no eso ya es cosa yo creo que no que eso vendrá por otro lado pero no es la propuesta cristiana al reino los del reino de Dios le interesa a un grupo al resto del mundo no le interesa el reino de Dios a ver si vamos a ser fundamentalistas que queremos que todo el mundo pase por el lado de nuestro reino de Dios bueno pues vamos a lo decía Manuela Carmena por citar nuestra misión es seducir a los que creen en otras cosas para decir el reino de Dios tiene que ver con esos pobres bueno muy difícil responder a todo lo que habéis dicho pero algunas ideas se me salían la primera la frase que la he oído en dos personas Pepe me parece y Josep María Marzana que decían el que cambia el mundo es Dios o también habéis dicho el mundo ya está salvado por lo tanto bueno y lo relacionan si no no yo también me lo creo pero lo relaciono un poco con esto que acusabas tú de la hibris o del orgullo o de esta entre comillas chulería seguramente de algunos discursos sobre todo cuando se está en revolución o en cambio pues que es verdad que asustan o que realmente pueden caer es verdad otra vez en relatos ya oídos o totalmente orgullosos o falsos o malos evidentemente yo no lo niego pero en cambio yo creo que aunque el mundo está ya salvado o precisamente por eso o precisamente porque el que cambia es Dios pero esto implica que el que tengo que tomar la responsabilidad soy yo o sea en esta antropología cristiana que decíamos de reconocerme amada y con un ofrecimiento de dones y de capacidad para actuar aquí en el mundo yo tengo que responder o sea este es un regalo un ofrecimiento pero ahora tengo que actuar y entonces yo entiendo que el cristianismo evidentemente que formula una teología narrativa del amor y de la libertad pero es que también formula una teología de la acción es una teología del compromiso y por lo tanto aquí sí que hay una decisión y un discernimiento de cada uno pero yo no entiendo el cristianismo solamente como aquel que apa y vaga el que acompaña el que es bueno el que es prudente que no que yo entiendo el cristianismo desde un punto de vista revolucionario pero bueno esto también debe ser a cada uno la llamada que no sé que le hacen y no sé no lo homogeneizaría es decir vamos a ver si también sabemos ver la unidad en la diversidad o la diversidad en la unidad también los los movimientos sociales y las y los movimientos LGTBI que estamos en el marco del fin de semana pues de los colores del arco a ver si nos iluminan también para no tener miedo a la diversidad y a la diferente posición de ideologías de maneras de ver el mundo de maneras de personarse en el mundo de maneras de actuar hay que perder el miedo a eso por eso os invitaba también pues a activaros y a poneros en diálogo con gente diferente con gente no solamente de los mismos círculos que ya nos conocemos o que ya somos amigos no no con la gente con la que hemos crecido sino en los márgenes en otras situaciones pero para dialogar para conocerse para escucharse y para intentar ver necesidades comunes o objetivos comunes es igual lo que piense el otro o lo que crea el otro o como se defina el otro pero hay alguna cosa que hacer pues nos ponemos a activar ¿no? la creatividad y a actuar juntos para conseguir aquello que es una finalidad común partimos de lugares distintos partimos de espacios distintos partimos de comprensiones de puntos distintas pero en cambio somos capaces de ponernos en colaboración y activarnos para conseguir algo y esto es lo interesante el reto es este ¿no? estoy dispuesto a colaborar con otros para conseguir cosas me es igual podemos discutir o ponernos en común lo que pensamos pero al fin y al cabo habrá un momento para parar la reunión y para decir ¿y ahora qué hacemos? yo creo que Jesús no solamente el Evangelio recoge las palabras de Jesús ¿no? las parábolas también recoge hechos también recoge actos o sea que para mí el cristianismo sí que es una teología narrativa y una teología de la acción muy bien pues muchísimas gracias ciertamente hoy en la sala se han movido movido ideas haciéndose eco de los movimientos sociales ojalá cada uno personalmente salga un poquito movido y pueda discernir ¿no? esas emociones esos movimientos interiores en clave del movimiento espiritual y ojalá de esto también estoy seguro institucionalmente que el cristiano de justicia acoja esos movimientos y le pueda guiar para el trabajo de la represión y de la acción y de compromiso en los próximos meses y años que el cristiano de justicia y el cristiano de justicia